Dentro de las predicciones que hizo para el décimo mes del año, llamado el mes cabalístico, la psíquica y clarividente cubana Moni Vidente adelanta que se vivirá caos y violencia en octubre, además de prevenir de atentados en varios países importantes. Este video está disponible en su canal oficial de YouTube, donde cuenta ya con más de 2 millones de suscriptores. Después de decir que se avecinan cambios importantes en varios países de América Latina, además de asegurar que el fin de la guerra entre Rusia y Ucrania se dará en los próximos días, la vidente compartió que la carta del sol dominará durante todo octubre. Se avecina un invierno crudo como nunca antes visto, expresó.